Yo decía que acá se va a hacer el Open Paradise, los coches Open Paradise. Se va a realizar en este punto, ya están trabajando, recordemos que va a ser la próxima semana este evento que tiene un circuito que también componen otras comunas de nuestra región y también Santiago. Está por acá Pablo Horta, que es el organizador a nuestra espalda. Están trabajando a toda máquina, Pablo, para lo que va a ser la próxima semana. Ya no queda nada para esta fecha, Carlón Coche. Así es, bueno, darle las gracias por estar acá a todos los amigos de UFRO Medios. Bueno, este evento parte el 20 de enero, es el próximo jueves. Ese día vamos a estar recibiendo a todos nuestros invitados. Mámonos un poquito para que puedan también estar viendo cómo se trabaja. A partir del 20, como les decía, el día para recibir a todos nuestros invitados, que son los corredores. A partir del viernes 21, ya es la invitación al público general. A partir de las 3 de la tarde es cuando nosotros vamos a comenzar a abrir las puertas para público general. Los días, todos los días durante la mañana, jueves, viernes y sábado, son carreras deportivas. También a la gente que quiera venir a ver eso, que parte muy temprano, son bienvenidos. Eso va a ser gratuito y a partir de las 3 de la tarde nosotros empezaríamos a cobrar una entrada de público general que tiene un costo de 3.000 si la pagan directamente en la entrada. Y si la compran a través de la etiquetera, tiene un recargo obviamente por servicio que creo que es un 7%. Queda como entre 3.700 pesos la entrada, algo así. Ahora vemos aquí que ya se está armando el circuito. Esto obviamente va a estar listo ya para la próxima semana, pero no va a ser el único circuito que van a tener. También van a tener un circuito para niños que puedan participar. Así es, bueno, los que nos vieron en el lanzamiento en Temuco, nosotros hicimos una pequeña intervención con estos artistas que son los que están construyendo estas pistas en este momento. Pero ellos van a volar acá más de 10 metros en el aire y como 8 o 10 metros de distancia. Hacen piruetas de nivel internacional y realmente un espectáculo de alto impacto. Y va a ser en la noche. Aquí vamos a armar una especie de estadio donde vamos a vivir espectáculos de nivel mundial realmente. Van a ver que aquí se va a implementar una infraestructura de primera calidad, pantallas gigantes. Tenemos a la banda Colayuta cerrada para finalizar el día sábado. Vamos a tener cervezas artesanales. Vamos a tener también la presencia de nuestro auspiciador. La cerveza kilómetro 24-7 que va a estar dando cerveza gratis a los corredores. Y también, como les decía, esos son los saltos gigantes que todavía falta implementarlos. Ahí vemos cómo está trabajando la gente de la municipalidad. No sé si, Carlos, nos podemos tener acá, al costado de acá. Porque esa torre que está acá, la primera, ¿de ahí arriba van a salir? No, esa torre va a quedar detrás de la propuesta que vamos a hacer nosotros. Eso está a 4 metros. Vamos a crecer con una estructura a 8 metros. Y desde ahí van a salir los corredores. Desde 8 metros de altura van a salir a hacer el circuito que está haciendo ahí la máquina en este momento. Exacto. Y previamente vamos a tener acá la especialidad del pump track. Que es una disciplina que es muy inclusiva. Esta pista va a quedar para la comunidad de Loncoche. Pero también permite que los pilotos profesionales vayan a altas velocidades, volando. Y genera un sistema eliminatorio. El que sale primero gana y después tienen que volver a correr y se eliminan. El mejor de las dos gana. Entonces, aquí todo va a ocurrir de noche. Y a partir de las 3 de la tarde es cuando vamos a convocar al público general. Ahora, esto que vemos, que está mostrando nuestro colega, que tú dices que va a ser en altura. ¿Cuánto al agarrar el impulso? ¿Cuánto debería en altura? 10 metros. 10 metros de altura. Sí, aproximadamente. Se suspenden el aire desde que despegan. Llegan cerca a los 10 metros y hay un punto muerto. En el momento que deja de subir y comienza a bajar. Ahí es donde tienen tiempo los riders para hacer sus trucos. Para hacer los tailwhip, los backflips, los frontflips. Estos tipos son... Acá tenemos dos colombianos. Vienen gente de Argentina. Y vienen los mejores exponentes de Chile. A darnos un espectáculo de primer nivel. Señalar que son profesionales los que van a hacer la pirueta. Entonces, está todo... Existe el riesgo, obviamente, porque es un deporte de riesgo. Esto está todo enmarcado en un espacio profesional. Estos saltos no van a quedar para la comunidad porque son muy grandes, muy peligrosos. Sí, nosotros ya estamos en conversaciones con el municipio para seguir haciendo activaciones acá en la Expo Long Coche. Pero esta pista es la que queda para la comunidad. Es un pump track y se está usando en todo Chile. Los municipios y empresas privadas están entregando recursos para este tipo de pistas porque son muy inclusivas y permiten que desde el más pequeñito hasta el más viejo puedan andar en bicicleta y pasarlo bien. Estamos hablando que esto es como una especie de parque donde lo vemos con, por ejemplo, un skate park ahí en la ciudad. Esto es lo mismo, pero para bicicleta. Exacto. Bueno, en muchos países se usa el pump track y el skate park como parte de los parques, de los centros de la ciudad. Y esa es la proyección que tiene el alcalde Alexis Pinea de transformar a Long Coche en una ciudad más futurista. Hay proyecciones de que sigan creciendo las viviendas en torno a la parcela San Juan y este lugar se va a transformar como una especie de central park. Ese es el objetivo. Hay muchos recursos que están viniendo de todos lados para que Long Coche se transforme en ese otro Long Coche que es posible. Sí, en Long Coche de la entrada sur. Estamos aquí al lado del centro, pero hay que darse una vuelta más o menos larga para llegar acá y a un costado derecho se está habilitando una pasarela peatonal. ¿Cómo les viene eso? Porque la gente va a poder pasar o en bicicleta o caminando y estar bastante cerca de este punto. Mira, la verdad que cuando empezamos las conversaciones con el equipo de la alcaldía, con la administración actual, nosotros les propusimos hacer esa entrada porque les dijimos que esa es la integración entre la cuesta que está en línea recta a tres kilómetros y la parcela. Y esta es una propuesta de un evento donde traemos a los ciclistas de nicho, que son ciclistas de montaña, a que vivan una experiencia con otro tipo de eventos como el DIRT, como la zona de niños. Vamos a tener una zona de niños donde el día sábado y el día domingo vamos a tener monitores para que los papás puedan dejar a sus niños haciendo actividades deportivas y ellos puedan disfrutar de una cervecita y ver los espectáculos. Y como te decía, gracias a este evento se está implementando esta nueva pasarela peatonal que conecta a través de la calle Bulnes con la plaza de armas que está a una cuadra. Entonces se está haciendo la integración del centro de la ciudad con la plaza y además con la cuesta de las tarres. Y es lo que va a transformar a Loncoche en un destino turístico muy potente. Si alguien quiere participar, todavía se puede inscribir, ¿cómo lo puede hacer? Sí, nuestras inscripciones están abiertas a través de nuestra página de Instagram y a través de la página oficial del municipio de Loncoche, si no me equivoco, el municipioloncoche.cl y ahí está toda la información del evento. Vamos a tener un streaming también acá, vamos a salir en vivo para todo el mundo desde la infraestructura del municipio de Loncoche. Así que tanto en la página del municipio como en nuestro Instagram, en nuestro Facebook y en nuestra página pueden encontrar las inscripciones. Hay que corregir ahí un detalle porque sale una cicleta familiar que cuesta 7.000 pesos. La vamos a dejar absolutamente gratuita. Y eso es muy importante, queremos que se llene de gente andando en bicicleta. El único cobro es para el evento que empieza a contar de las 15 horas y va a ser 3.000 pesos comprando la entrada acá y obviamente se compra a través de la etiquetera es un recargo, que son todas las etiqueteras que lo cobran. Pero sería 3.000 pesos comprando la acá. Exacto. Así que invitamos a toda la gente de la Araucanía, de las regiones aledañas, de Puerto Vara, de Puerto Montt, de Osorno, de Valdivia, de Temuco, de Concepción, de la región del Bidoído también, que aprovecho de extenderle un saludo a que vengan, a que se motiven, porque a partir de la tarde ustedes pueden salir de la playa o del río donde se estén bañando, disfrutando de sus vacaciones. Manejan 40 minutos y van a vivir esta experiencia en un espacio que tiene los servicios y el espacio para todos los controles sanitarios. La propuesta es usar la envergadura completa de la parcela, las 14 hectáreas, que nos va a permitir tener a la gente distanciada en diferentes horarios y itinerarios entretenidos. Y por supuesto vamos a ir a un espectáculo de primera. Muchas gracias Pablo, que estén muy bien. Gracias a ustedes, que estén bien y los esperamos del 20 al 23 de enero en la parcela San Juan, acá en el Loncoche Paradise Open. ¿Me quieren hacer una...? ¿Te escucho Miguel Ángel? Sí, aquí hay algunas dudas. Primero, ¿cómo se llama el grupo musical que va a estar presente? Ah, mencionaste un grupo que iba a estar presente... ¿Cómo se llama? El grupo se llama Colayuta, C-O-L-U-Y-T-A. ¿Y ellos qué? Ellos son una especie de pachanga electrónica, es como una especie de matanza. Es un grupo que viene hace un par de años ya dándose a conocer, es un grupo emergente y nosotros los estamos invitando a que cierren el día sábado, que va a ser el primer día de... El día viernes es la tarde, el día sábado es la tarde y el día domingo van a ser días de espectáculo y días de pasarlo bien, modo Paradise, como le llamamos nosotros. Además del tema bicicleta, BMX, van a tener shows musicales que van a amenizar la jornada. Vamos a contar con bandas en vivo, locales, vamos a contar con artistas locales, con DJs y además vamos a tener esta banda que es Colayuta, que lo invito a todos que lo busquen ahí en YouTube, que aprovechen de conocer su música porque es una propuesta diferente, es muy familiar, es muy miscelánea para toda la familia y la idea es que disfrutemos de un espectáculo en pleno verano aquí en este otro Loncoche que es posible. Y la otra consulta. Me piden esclarecer dos cosas. Primero, si hay participación de niños en la competencia y segundo, él dijo que se va a distribuir cerveza entre los competidores. ¿En qué momento va a hacer eso? Obviamente que no cuando estén compitiendo porque tienen que estar con todos sus sentidos puestos, sino que posterior a la competencia, como mencionaste que se les va a dar cerveza a los competidores, pero es una vez que después de que participen... Finalizando. Por eso en la mañana el corredor se va a la cuesta, hace su carrera deportiva y llegan andando por bicicleta, por esa pasarela peatonal, ingresan a la parcela y cuando los estamos premiando, cada uno de los corredores tiene dos cervezas gratis por día. Son los que van a participar en la Cuesta de las Tarrias, ¿cierto? Exactamente. La Cuesta de las Tarrias es un lugar icónico de la Araucanía para la práctica del mountain bike y lo que nosotros estamos generando, además de implementarla de mejor manera y generar senderos más seguros y más divertidos para la gente que viene, la estamos integrando con el centro de Loncoche y con esta parcela. Sí, eso va a haber una cicletada en la Cuesta de las Tarrias. No, la cicletada es acá en la parcela y probablemente vamos a salir hacia la... vamos a hacer un tramo urbano que se está conversando con carabineros todavía, pero va a haber una actividad absolutamente gratuita para toda la familia para que vengan con sus bicicletas y disfruten y sean parte de este paradise. Ahí sí, ahí sí, esa es la aclaración. Y lo otro es aclarar cómo va a funcionar el circuito de niños. ¿Cómo va a funcionar? Bueno, eso es algo que también tenemos que aclarar nosotros, ahí el mea culpa de nuestro itinerario. Para los que están confundidos es el día sábado y el día domingo, es una zona de niños donde pueden estar los niños practicando deporte de forma segura todo el día, en un entorno donde los papás los pueden estar mirando desde lejos, tomándose una cervecita y viendo estos espectáculos. Van a haber monitoras que van a cuidar a los niños. Vamos a tener también otras sorpresas, algunos shows de disfraces. Esto es un festival en toda su expresión, que no solo es de bicicleta, sino que estamos haciendo la invitación a toda la familia a que venga a conocer este lugar, este Loncoche Parada y Sopen. Perfecto, muchas gracias Pablo. Gracias a ustedes, que estén bien y los esperamos del 20 al 23 aquí en la Parcela San Juan. Ahí está la invitación, Miguel Ángel, va a ser un evento que va a tener de todo un poco y que ya se están ultimando los detalles. Mencionaba en la Cuesta de la Astarria, la vamos a ir a conocer ahora para tenerla para el próximo despacho ahí con algunas novedades al respecto. Una gran ruta que tiene una historia, desgraciadamente no de las mejores, porque ahí se han generado en la historia de Loncoche los accidentes de tránsito más lamentables. Recordemos que antes que estuviera esta ruta 5 Sur, todo el tránsito de la conexión de Loncoche se hacía a través de la ruta de Las Tarrias, esa cuesta que desgraciadamente costó muchas vidas. Bueno Carlos, aquí me dice Jorge que ahora entiende por qué Carlos Morales y Carlos Hernández se sacrificaron con todo esto, porque seguramente ese día van a estar ahí disfrutando del momento. Yo no sé si van a competir, pero igual después se van a ganar ahí esperando la atención. Jorge siempre tratando de ver bajo el agua cosas que no son, cosas que no son. Lo importante es que a la gente, que nos está viendo y que quiera venir el trayecto, 50 minutos, una hora aproximadamente, hasta este punto desde Temuco. Son un poquito más de 80 kilómetros de distancia, así que está bastante cerca. Y ya se están arreglando los últimos detalles. Son 14 hectáreas que van a estar disponibles para toda la comunidad y para todos los visitantes la próxima semana.